Buenos días, señor Intendente Interino Paulo Campi, autoridades nacionales, provinciales, departamentales aquí presentes. Bueno, hoy nos convocamos en este parque para conmemorar el fallecimiento, un aniversario más del fallecimiento de general Juan Domingo Perón y de Hipólito Yrigoyen. La verdad que más que reflexionar sobre un fallecimiento, es importante reflexionar y mantener vivo el legado, ese legado vivo que nos dejaron ambos líderes partidarios. La verdad que desde mi posición y desde el lugar quisiera llamar a la reflexión, desde el legado del general Juan Domingo Perón, que más que nunca se hace presente en este mundo convulsionado por una crisis, por una guerra, por falta de energía, hambre, falta de empatía, en donde nos encontramos quizás hasta aislados en nuestros pequeños mundos, en nuestros pequeños lugares, y el general en su momento traía una frase que nos enseñó a todos mucho, que era decir, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y en este sentido, esta frase nos interpela a cruzar la grieta, a trabajar como ciudadanos, codo a codo, independientemente de nuestras convicciones partidarias, para que nuestra Argentina sea un lugar más digno, sea un lugar más hermoso y que podamos tener ciudadanos con mayor accesibilidad a bienes, a recursos y a tener una vida más digna. Creo que esta grieta que se nos ha interpelado desde lugares lejanos, nos tiene que invitar a ser cruzada, nos tiene que invitar a ser rota para poder construir una Argentina mejor. Creo que ese es el mejor legado del general Juan Domingo Perón, que en este momento, hoy nos estamos recordando. Por último, recordar la salutación del presidente del Partido Justicialista, el doctor Mauricio Satt, y también expresar con la alegría del pronto retorno del compañero Mir Félix a conducir los destinos al beneficio. Muchísimas gracias.